En mi habitación hay nubes de gas, moléculas y polvo estelar. Mi luna está girando veloz, me saldrán anillos alrededor, junto a mi pequeño androide, viendo la lluvia de asteroides. Abandoné el mundo real, ataviado con mi traje espacial. De momento y en el que estamos actualmente, que es haber acabado una gira eléctrica y a punto de grabar un disc, hemos tenido la oportunidad de tocar por Cataluña, en salas particulares y de pequeño alforamiento, y por tanto en el formato íntimo y acompañados de una persona, un amigo y un artista que hace muchos años que nos acompaña, y que para nosotros es un placer presentarlo oficialmente al público con su proyecto Christian Eme. Por tanto, bueno es la vista, interesantísimos y muy macos. Bueno, Christian, aparte de que es el nuestro amigo, creemos que tiene muy buenas canciones, y que tiene muy talento y que hace muchos años que está trabajando en esto de la música, y hemos creído que valía la pena donar-los esta oportunidad, compartir el público que tenemos nosotros, y no solo el hecho de que la gente pueda escuchar sus canciones, sino que él se ponga en el escenario y decidir hacer unas canciones con nosotros, y ver este formato de cuartel puede ser muy interesante. Bueno, pues es una gran oportunidad, es una mostra de generosidad muy importante, porque, bueno, pues como ellos han dicho, me compartecen todo a mí, y una buena oportunidad de posarme las pilas en las meves canciones y mostraré sobre mí. Cien mil mundos nos separarán, cien mil mundos nos separarán, a mil años los de ti, a mil años los de ti, a mil años los de ti. awwwwww Gracias a todos por haber venido y gracias por esta iniciativa tan vaga.